Nuestro director Alberto Castañeda realizó un informe desde el Polideportivo del Barrio Piedecuesta, en donde se aplican las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19, en el cual se realizó una maratónica jornada el sábado y el domingo, el cual tuvo gran aceptación por parte de la comunidad. Bueno, amables televidentes del Canal 8 de Televilla y a quienes nos están viendo a través de las redes sociales, Facebook Live y YouTube. Estamos en la calle Sexta, con carreras tercera y cuarta del Barrio Piedecuesta al frente, vemos el coliseo, donde se han venido aplicando las primeras dosis de vacunas del COVID-19. El día sábado y el día domingo prácticamente estuvo a reventar lo que fue el día viernes, sábado y domingo, y el día de hoy, vemos hoy lunes 26 de julio, vemos que está totalmente vacío, solamente hay una persona que está sentada en un extremo, pero todo está totalmente vacío. Muchas personas han venido desde muy temprano buscando la manera de poderse vacunar, pero nos informa Jamie Celis, la jefe de vacunación del Hospital José Cristo de Sayún, que no hay vacunas, las vacunas que llegaron a través de la Secretaría de Salud del Departamento se agotaron y de esta forma, pues las personas llegan y se encuentran con el coliseo totalmente vacío. Las personas están en su manera de buscar la forma de poder recibir esta dosis de vacunas, la primera vacuna, pero está a la espera de la Secretaría de Salud del Departamento, que le desean enviar a los diferentes municipios, en especial al municipio de Villa Rosario, a través del Hospital José Cristo de Sayún. Entonces, amables televidentes, a los que nos están viendo y a los que de pronto pensaban que podían venir en estos momentos a aplicarse la primera dosis, no lo hagan porque van a perder el tiempo, se les estará avisando a través de las redes sociales y a través del canal 8 de Televilla, para que las personas en el momento que se lleguen las vacunas del Ministerio y de la Secretaría de Salud, pues se puedan trasladar hasta el lugar y que luego las puedan aplicar. Nuestro director también se refiere a la gran contaminación que se observa en la calle Sexta con Carrera Cuarta, en el cual muchas personas botan las basuras en este sector, ocasionando no solo mal aspectos, sino malos. Aquí en el Coliseo, en la parte exterior del Coliseo, podemos observar y ver esta cantidad de basura que no solamente afea al entorno, sino que es una contaminación, no solamente visual, sino con malos olores. Las personas de este sector, muchas personas que viven en estas urbanizaciones, algunos, no todos, otros que viven en los sectores, no sacan las basuras al frente de sus hogares, sino que las traen y las botan en este lugar. Sería bueno por parte de la inspección de policía del municipio que por favor se coloque una valla, alertando a las personas que vienen a botar basura, se les imponga una multa, porque ahora es muy fácil, a través de un celular se toma una foto a la persona que lo haga y se le puede sancionar. Esto es un desaseo y hace falta autoridad para que sancione a esas personas inescrupulosas que vienen por lo demás a botar las basuras. Todas las basuras de este sector vienen y las botan aquí. Además, el carro de aseo pasa después de las 10 de la mañana, entonces las personas debieran de sacar las basuras después de las 10 de la mañana y no dejarlas desde la noche anterior. A veces permanecen dos y tres días mientras pasa el carro del aseo. Pasa a las 10, 11 de la mañana, ya a las 1 de la tarde ya están sacando de nuevo aseo y dejándolo en este sector. Le pedimos a las autoridades que por favor tomen cartas en el asunto, que por favor sancionen a esas personas que por los demás son cochinas, cochinas, personas que dejan la basura aquí en este sector, en toda la esquina de la calle Sexta con carrera cuarta del barrio Piedecuesta, muy cerquita al coliseo del barrio Piedecuesta.